Estamos de vuelta con más de Ikea y de nuevo en nuestras redes sociales arroba Ikea de nuevo y arroba canal Piso I Es pendiente hoy lunes más que todo porque estamos todavía digamos con ese concurso para el dulce Ok, lo voy a entregar, así que ya hay muchas personas que están conectándose con las redes sociales Quiero muchísimas más para ver quién se lleva esos dulces el día de hoy y digamos los disfruto durante la semana Claro que sí, así es, amigos, a conectarse Recuerda que queremos estar siempre conectados contigo Gracias por su sintonía desde muchas ciudades de Venezuela sintonizándonos, así que muchísimas gracias Y para aprender a surfear quizá un poco la inflación es importante escuchar lo que nos tiene que presentar a continuación nuestra querida Marisol Rodríguez Pues sí, señores, ahora sí nos vamos a ir con un micro interesantísimo como siempre nos lo tiene nuestro querido Rafael Diego Vamos a ver de qué tratará el día de hoy Adelante, Rafa Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia de Venezuela Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia todos en Twitter y en Instagram Arroba Gerencia para Todos Hoy vamos a conversar sobre emprendimiento y uno muy particular y muy interesante TNORadio.com Que tiene una gran fortaleza nacional e internacional Por eso nos ha acompañado Rafael Casela, bienvenido Rafael Gracias Rafael Rafael es el director y fundador de TNORadio Quisiera que nos conversara sobre cómo realizaste esta iniciativa, por qué y qué alcance a tener Inicialmente vivimos la oportunidad en Venezuela en ese instante que era el timing perfecto para una propuesta de un producto online Si bien es cierto que hay una barrera cultural todavía en Venezuela y que la tecnología no es la mejor de la zona Tampoco es la peor, estamos en un término intermedio Si el público venezolano es muy tecnólogo, está habido de eso, de las nuevas tecnologías Por ello hemos logrado con TNORadio, ya cumpliendo dos años, ser el líder en el segmento online en Venezuela ¿Y cómo está conformada esta emisora? ¿Qué tipo de información brinda? Nosotros hemos tratado de testear el usuario como tal en digital Por ello somos una radio denominada TORC O sea, que si hay talentos, está en Giverton En fin, tenemos una parrilla de programación interesante con más de 17 talentos Con programación de lunes a viernes desde las 7 de la mañana Tenemos emisiones de tránsito con más de 12 reportes al día En fin, es una propuesta bien interesante Y nos gusta eso, porque es información bastante sobre todo lo que mencionaste del tránsito Y cualquier persona, entiendo, puede ver y oír las emisiones O sea, que tienen una señal de video con varias cámaras Lo cual permite también tener una cobertura interesante, la información interesante Nosotros somos una radio de esencia Nuestra estructura, nuestra cultura, nuestro objetivo es una radio Sin embargo, tenemos el valor agregado del día Problemitas técnicos, pero más adelante Repetiremos este micro de economía Que es bastante interesante que está Ahora sí le vamos a dar el pase a José y a Clay Ya lo saben, en las redes sociales Arroba y creen de nuevo y arroba canal Gracias por ver el video